Los golpes propinados por las fuerzas militares de Colombia y el Ejército Nacional como parte de la Fuerza Conjunta han sido piedra angular para forzar a las FARC al proceso de negociación. La operación Jaque, que en el 2008 dio de baja al máximo comandante de las FARC, Alfonso Cano, y a su jefe militar, Jorge Briseño, reforzó la moral de los soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia. La misión, en la que se rescató a la excandidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, a ciudadanos americanos y a un grupo de hombres que estuvieron secuestrados por 12 años, fue una demostración del alto nivel de las fuerzas especiales. A esto se suma una sucesión de operaciones militares, algunas especiales, otras realizadas por la Fuerza de Combate Regular del Ejército, que en suma debilitaron su capacidad de comando y control, rompieron las estructuras y finalmente lograron el objetivo estratégico de quebrar el plan estratégico de las FARC para llegar al poder por la vía de las armas. Cuando ellos entendieron que no podían lograr ese plan estratégico, es que ellos asumen la voluntad de hacerlo por la vía política. El plan de las FARC fue construido a través de conferencias guerrilleras, de terrorismo y del narcotráfico, que tenían como objetivo llegar en una ofensiva final al presidencial Palacio de Nariño. Diseñaron una estrategia que pretendía tomar la cordillera oriental y Bogotá. El Estado, en conjunto con las fuerzas militares, la Policía Nacional y la población civil, lograron romperlos estructuralmente y reducirlos a unos seis mil hombres, punto en el que decidieron entrar en proceso de negociación. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.